Y ahora con nosotros la sección de los deportes con el licenciado Flavio Sirguey Mantelón. Adelante Flavio. ¿Cómo están? Esto es Flavio Mantelón con el tuki-tuki del deporte Siki-Siki. ¿Cómo están mi curuncuncun? Esta noche me encuentro en la gran celebración del aniversario de Nicaragua New Network. Qué lindo. Hace un año llegué yo aquí a hacer los deportes. Estoy feliz. Un año. Y ustedes están celebrando con nosotros en su casa. Hoy no le voy a mandar saludos a Nemesio Porras. No le voy a mandar saludos. Porque lo tengo aquí conmigo Siki-Siki en exclusivo Nemesio Porras en Nicaragua New Network. Bienvenido Nemesio. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa y el mejor programa de deporte de Nicaragua. Qué lindo. Miren, miren. Aquí lo voy a hacer en televisión. Le quiero pedir disculpas a Nemesio porque no lo sé. Felicite el día de su cumpleaños, Nemesio. Discúlpame. Está disculpado. Mira, no podía dormir que no sabía si me iba a disculpar o no. Bueno, empecemos con esta entrevista tan linda que voy a tener el día de hoy con Nemesio. ¿Cómo está el poder para esta temporada? Bueno, ya casi estamos completos. Solamente nos hace falta un extranjero que viene en los próximos días. Y el equipo se ve bien. Se ve muy bien preparado. Ahora tenemos un manager nuevo también, Lourdes Gurriel de Cuba. Y esperamos que el equipo tenga un buen rendimiento. La pregunta del millón que se están haciendo todas las fanáticas, inclusive yo, ¿verdad? ¿Cly Williams viene al país? Sí, ya. Cly Williams vino. Bueno, este año va a jugar primera base y siempre va a ser el cuarto bate y honronero del equipo. ¡Ay, va a ser el cuarto bate! O sea que va a ser el primera base. Así es. ¡Ay, qué lindo! O sea, vos me imagino que ya lo estás entrenando para que haga las recogidas como las que pegabas vos. Bueno, la verdad, él todo el año cuando se fue de Nicaragua jugó primera base en sus distintas ligas que jugó en las ligas independientes allá en Estados Unidos. Y viene bien preparado. Ay, bueno, entonces va a pegar, pero también va a pegar los grandes leñatazos como los que vos pegabas, ¿verdad, Neme? Así es, así es. Él fue el líder de Honrones el año pasado y esperamos que este año responda, pues. Ya sabe, me lo mantenés a puro vigorón ese chaval, ¿oíste? Mira, ¿y qué pasó con Marlon? ¿Va a estar en el equipo? Sí, Marlon va a estar alternando con él en primera, designado, y también va a estar de segundo catcher del equipo. ¡Ay, ¿y qué pasó con el peloncito de Sandy Moreno? Bueno, Sandy se retira este año. Va a ser cuerpo técnico, pero sí, la directiva lo va a retirar jugando un partido aquí en Managua que se va a avisar próximamente. O sea, que va a estar con el Boer también, entonces, en la junta de ahí. Bueno, él es el prospecto de manager que tenemos en el equipo Boer. Ahora es coach de tercera por el momento. ¡Felicidades, Sandy! ¡Qué lindo! Entonces el Boer está, mira, potente. Seguramente ahora sí nos vamos a llevar el campeonato otra vez, ¿verdad? Bueno, eso es lo que esperamos. Traemos mucha gente nueva también, con mucho talento, muchos pitchers nuevos, el catcher nuevo también. Pero gente que tiene mucha calidad y les va a gustar el espectáculo, así que vayan al estadio y vean y escuchen la noticia por este gustado programa. ¡Ay, gracias, Nemesio! Bueno, este es todo en los deportes. Les saluda a Flavio Mantelón con el tuki-tuki del deporte. Ahora no voy a decir buenas noches, Nemesio, porque me voy a quedar con él en la celebración del cumpleaños de NNN. Regresamos al estudio. Me quedo con Nemesio, mi amigo. ¡Ay, tuki-tuki! ¡Qué lindo!